una hermosa vista desde el palacio del gobernador y tenemos del otro lado la casa de las tortugas un poco más para allá está el trono del jaguar bicéfalo ahorita también vamos a ir a verlo pero mientras esta postada, vean nomás que preciosura el palacio del gobernador del estilo de arquitectura PUC se puede apreciar como la parte superior del edificio está muy decorada mientras que la parte inferior es lisa característica de la arquitectura PUC no más que hermosura del lugar